Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, militares ucranianos realizaron una nueva grabación escenificada de civiles muertos presuntamente a manos de tropas rusas, denuncia Moscú. Las imágenes fueron grabadas la tarde del 4 de abril en la localidad de Moschón, a 23 kilómetros de Kiev, indicaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konasenkov, declaró este martes que los militares ucranianos realizaron una nueva grabación escenificada de civiles, supuestamente muertos por actos violentos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Detalló que las imágenes en cuestión fueron grabadas la tarde del 4 de abril en la localidad de Moschón, a 23 kilómetros de Kiev, para luego difundirlas a través de medios de comunicación occidentales. Actividades similares están siendo organizadas ahora por servicios especiales ucranianos en otras ciudades, entre ellas Sumy y Konotov, indicó Konasenkov. Además, el vocero proporcionó los siguientes datos sobre el operativo ruso. La tarde del 4 de abril, fue destruido el Centro de Capacitación de las Fuerzas Ucranianas para Operaciones Especiales, situado cerca de la ciudad de Ochakov y utilizado para el alojamiento de mercenarios extranjeros. Con el uso de misiles de alta precisión, fueron destruidos cuatro depósitos de combustible cerca de las ciudades de Kremenets, Cherkassi, Soporosye y Novomoskovsk. Desde el 24 de febrero, los militares rusos destruyeron 125 aviones, 91 helicópteros, 398 drones, 1.969 tanques y otros vehículos blindados, 214 lanzacohetes múltiples, 226 sistemas de misiles y 852 unidades de artillería de campaña y morteros. Por otra parte, Moscú presentará pronto pruebas de que los soldados rusos no tienen nada que ver con los asesinatos de civiles en Bucha. El pasado sábado se difundieron varias imágenes de cuerpos tendidos en las calles de la ciudad de Bucha, ubicada cerca de Kiev. Las autoridades ucranianas afirmaron que corresponden a civiles matados por los soldados rusos, mientras que Moscú asegura que se trata de una provocación. El representante de Rusia ante la ONU, Vesili Nevencia, declaró este lunes que Moscú presentará pronto pruebas de que los soldados rusos no tienen nada que ver con la provocación en la ciudad ucraniana de Bucha. Los militares rusos no tienen nada que ver con las atrocidades contra civiles, afirmó el alto diplomático ruso durante una conferencia de prensa convocada para exponer la visión de Rusia sobre los civiles ejecutados en la localidad, ubicada a pocos kilómetros al noroeste de Kiev. Tenemos pruebas fácticas que apoyan esta posición. Vamos a presentarlas al Consejo de Seguridad de la ONU lo antes posible, añadió. Durante la rueda de prensa, Nevencia mostró un video en el que el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, confirmó el pasado 31 de marzo que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían retomado el control de la ciudad y los soldados rusos la habían abandonado. El 31 de marzo pasará a la historia de nuestra localidad. Como el día de la liberación de los orcos rusos, se puede escuchar decir a Fedoruk en el video. Nevencia señaló que no hubo ninguna información sobre cuerpos y violaciones en la ciudad, al contrario de lo que denunciaron las autoridades ucranianas unos días después. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.